Las personas quieren tener una prueba COVID, esto puede representar un problema para el mundo entero, porque la capacidad de fabricar pruebas COVID es limitada, insisto, no en México, en el mundo entero. Si todas las personas que tienen tos, que tienen dolor de garganta, se aceleran a ir por una prueba COVID, lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila, en un laboratorio público o privado, esperando recibir una prueba COVID, pero además le van a restar la oportunidad de tener una prueba COVID a una persona que por razones médicas es imprescindible que se determine si tiene o no COVID. Insisto, la escasez de pruebas es mundial, mundial. Entonces, diversos gobiernos, incluidos Estados Unidos, incluidos varios países europeos, estamos haciendo un llamado a tener claridad de lo que dijimos al inicio de la epidemia. Si se tienen síntomas, tos, dolor de garganta, ronquera, disponía, se llama médicamente, fiebre incluso, hay que pensar en que se tiene una infección respiratoria. En el invierno se pueden tener otras enfermedades respiratorias. Yo mismo tuve otra enfermedad respiratoria, tuve un catarro común la semana pasada y por eso no vine. Pero hacerse la prueba no va a modificar nuestra decisión de aislarnos para proteger a otras personas de contagiarse. Entonces, en lugar de correr al kiosco a hacerse una prueba, lo que hay que hacer es quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas. Sin embargo, hay que vigilar nuestro estado de salud. Y elementos clave para vigilarlo incluye el estar pendiente de nuestra capacidad de respirar. Monitorear la oxigenación con un método de pulso es muy importante, lo mencionamos durante varias veces en las conferencias. Si la oxigenación baja, entonces sí podría ser una condición de mayor riesgo.